Hola, buenos días, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte, para un día más comentar a modo de píldora la actualidad deportiva de la jornada. Una jornada que viene llena de resultados, la de ayer, algunos con más relevancia que otros. Empecemos quizá por la que tenga en el ámbito internacional más consistencia. Ayer se disputó la final de la Conference League, que es la nueva competición que se ha estrenado este curso pasado, y a la final llegaron la Roma de José Mourinho y el Feyenoord holandés. Al final la victoria sonrió a los romanos por un gol a cero, un gol afortunado, que supieron defender en una segunda mitad muy conservadora. El partido se disputó en Tirana, capital de Albania. Hasta allá lo llevó la UEFA en un bonito gesto de cierta sensibilidad. Bueno, esta copa sustituye a la antigua que había copa de ferias en los años 50 y 60, que después, años posteriori, se transformó en la copa de la UEFA. Ahora en esta nueva modalidad de Conference League ha venido quizá para quedarse. Aquí en España este año no ha tenido demasiado eco porque no había ninguna participación española. Y no había ninguna participación española por un hecho positivo, porque hasta cinco equipos se clasificaron para la Champions League, con lo cual no dieron cabida para más. Este año sí, este curso que ha acabado, el séptimo de la liga es el Villarreal y en su condición de séptimo está alistado en esta segunda edición de la Conference League. Felicidades a los romanos, al José Mourinho, que amplía su currículum triunfador. Otros partidos que hubieron ayer, pues fue el Barcelona. El Barcelona, después del fiasco del último partido de liga frente al Villarreal y esa derrota decepcionante de 0-2 y con muy mal juego, que el Barcelona fue silbado al final del partido como clausura de una temporada realmente nefasta. Pues bueno, el Barcelona sin dormir ya viajó directamente a tierras australianas. Aterrizó en Sydney y jugó este partido que tenía un único objetivo económico. Sirvió para que algunos jugadores vistieran por última vez la celástica blaulana. Sería el caso de Dembélé, de Adama, Dumtiti, de Ricky Puig y algún otro tapado. El partido del Barcelona ganaba cómodamente, pero al final ese desacoplamiento, esos errores de la línea defensiva que han sido santo y seña a lo largo de toda esta temporada pasada, pues hizo que el marcador se minorara mucho y acabada por un justo y apretado 2 a 3. No tiene el partido, no tiene, repetimos, mayor historia. Tampoco la tiene el partido de Cataluña-Jamaica. Después de la etapa pandémica, la selección catalana volvió al trabajo, volvió a tener un partido necesariamente amistoso porque la situación política no permite que Cataluña juegue partidos oficiales y este partido amistoso lo hizo en Montevili, en el estadio municipal de Montevili, donde juega Girona, frente y jugó, como hemos dicho, frente al equipo jamaicano. El resultado fue contundente, 6 a 0 a favor de los catalanes, a pesar de que no hubo ningún futbolista del Barça, del primer equipo del Barça, en razón de que estaba en Australia, como hemos dicho. Sí jugó Ferran Yugla, del Barça B, que se ha incorporado este año en algunos partidos de la primera plantilla del Barça, con muy buen resultado, pero que a Xavi, lamentablemente, no le acaba de convencer y con lo cual tendrá que jugar, tendrá que ganarse el porvenir, tendrá que buscarlo en otras latitudes. Se hablaba del Villarreal, pero parece que toma fuerza el equipo de Brujas, el Brujas belga, para conseguir el traspaso del jugador, que puede valorar, puede presentar a las arcas del club entre 4 o 5 millones y hacer al jugador un contrato por 4 o 5 años. Es una pena, repetimos, que Xavi no le haya dado una oportunidad al canterano de San Julián de Vila Torta, que quizá la merecía, pero Xavi es un hombre de ideas fijas que quiere que los jugadores se adapten a su sistema, a su metodología, a su criterio geométrico del juego y no al revés, sino aprovechar las capacidades y las características de los jugadores para exprimirles al almacén, obtener el mejor fruto de ellos. Son criterios. Ese criterio puede perjudicar también el crecimiento profesional de jugadores como Gaby y Nico, que tienen unas grandes expectativas, sobre todo Gaby, que ya es internacional absoluto con España, que está en un periodo de negociaciones para la renovación del contrato, que Laporta ya ha dado un aviso a su representante, que no fue otro que Iván de la Peña, sobre este asunto, que está un poquito en desacuerdo con las exigencias del jugador, que nada más tiene 17 años, pero bueno, están condenados a entenderse porque el interés de todas las partes es de que siga, pero en el terreno futbolístico últimamente Gaby ha dado un paso atrás porque quizá Xavi no sabe buscarle las mejores condiciones y el mejor lugar en el campo al futbolista sevillano. En fin, otro partido que hubo ya en el fútbol femenino fue el Barça-Real Madrid, 4-0 en Alcorcón, en el Santo Domingo de Alcorcón, en el estadio madrileño, pues el Barcelona en las semifinales de la Copa de la Reina ganó el Real Madrid 4-0, que pudieron ser bien bien el doble porque un dominio acaparador de principio a fin y antes del primer gol ya hubieron ocasiones claras de marcar y entre ellas dos pelotas al palo. No tuvo color, el Barcelona se resarció del disgusto, de la disilusión de Turín y pasó por encima de las madridistas. A la final se jugará este domingo frente al Sporting de Huelva en el mismo escenario y el Barcelona pues puede ganar otro título más. Le habrá faltado a, eso sí, la Champions que no ha podido renovar, pero bueno, está en buena disposición para el año que viene seguir luchando por ella. También el Madrid tuvo un partido en baloncesto frente al Basi y Manresa correspondiente a los play-offs ya de la Liga ACB. También el Madrid se resarció del disgusto de Belgrado y su derrota a la Final Four y realmente, y ganó claramente, con claridad al equipo manresano. Bueno, esto en cuanto a resultados se refiere, no hay más que destacar, en cuanto a resultados se refiere del balón del fútbol. También pudimos dar un apunte que ayer también nos apasionó, es como cada año el Roland Garros que está disputándose en París. Allá había un partido entre españoles, épico, que no estaba nadal en juego, Rara Abis. El partido correspondía al veterano catalán Ramos, que jugaba con el número 6 ya del ranking, que es el murciano Carlos Alcaraz. Al final ganó el que era el principio, el pronóstico era claro para el murciano, pero le costó Dios y ayuda. Entraría a salvar una pelota de partido, una pelota de masbol en el cuarto set que dejó en vilo a los aficionados parisinos. Al final, victoria de Alcaraz y el veterano catalán, pues que dejó muy buen sabor, muy buen sabor de la boca. Ayer fuimos un gran partido de tenis. Esto es lo que las píldoras de hoy, si os parece, mañana contamos unas más. Adiós, amigos.